Yo nunca te dejaría, si tú tuvieras un palacio, yo nunca te dejaría, porque yo soy reina, reina, reina de la morería. Con esos ojos que tienes, yo nunca te dejaría, con esos ojos que tienes, yo nunca te dejaría, porque tienes ojos negros, negros de la morería. Adiós. 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 Adiós.